Vamos a ver una situación práctica. ¿Qué sucede en un campo en donde las vacas entran a la parcela, a despuntar la parcela? Supongamos alrededor de las 6 de la mañana. Lo que sucede es que unas dos horas prácticamente después de que las vacas ingresan a la parcela y después de hacer ese despunte, sobre todo un verdeo del primer o segundo pastoreo de un Raygras como que han venido este año, de muy buena calidad, tenemos un pico exagerado de nitrógeno en el rumen de las vacas que después cae rápidamente porque las vacas siguen pastoreando las partes de abajo de la pastura que tienen mucha menos soja, más tallos, menos nitrógeno. Lo que necesita una vaca de nitrógeno en el rumen para lograr un eficiente proceso digestivo es esto. Entonces tenemos en algunos momentos excesos y en otros momentos incluso déficit de proteína. Por eso si sabemos que pasa esto en nuestros campos, a veces es bien importante decir una vez con qué suplemento proteico voy a trabajar. Porque qué pasa, tenemos esto, este exceso de nitrógeno, pero también por la carga que tenemos estamos dando silo y cuando metemos el silo de maíz en la dieta nos baja el porcentaje promedio de proteína y necesitamos, por más buen pasto que tengamos, acompañar con un concentrado proteico en nuestras dietas para balancear la proteína. Porque el promedio de proteína de abajo, y porque por otro lado la parte de este nitrógeno que tenemos en exceso, en realidad las vacas no lo pueden aprovechar con eficiencia y lo pierden en gran medida a través de la orina. Entonces en alguna medida necesitamos poca proteína, pero una proteína que nos permita complementar la proteína del pasto. ¿Por qué no digo eso? Porque lo que no tenemos que hacer cuando suplementamos en la sala de orden es ofrecer un tipo de proteína, un suplemento proteico que nos provoque esto mismo que nos provoca el pasto. Porque nos generaría más exceso en este momento y no nos corregiría los problemas de déficit de nitrógeno en otros momentos del día. Esto es lo que sucede por ejemplo con el pellet de girasol, ni hablar con la urea. Lo que nos provoca es más exceso y esto puede afectar la reproducción a los tambos y no nos corrige el déficit. ¿De girasol? Sí, el pellet de girasol nos provoca esta situación sobre todo cuando lo ofrecemos dentro del campo. La segunda, lo mismo pasa en el otro momento del día, es decir, cuando las vacas entran a la otra parcela. Ahora, ¿qué pasa con el pellet de soja? Una proteína que fermenta mucho más lento en el tiempo, que no genera estos excesos inmediatamente después de ser consumida, pero que sí sigue liberando nitrógeno de a poco a lo largo del día, cubriendo las necesidades de las vacas de manera más homogénea a lo largo del día. Entonces, primero, con esto no les quiero decir que tenemos que usar menos pasto, el pasto tenemos que usar, desde mi perspectiva, la mayor cantidad de pasto posible, pero complementando el pasto con suplementos proteicos que permitan complementar la proteína del pasto y que no se superpongan con la proteína del pasto y con rutinas apropiadas. La siguiente, para terminar quisiera resumírselos de esta forma. Acá lo que les muestro es tres tambores que comen lo mismo, pero en un orden diferente, con una rutina distinta y eso puede afectar la producción y la eficiencia reproductiva de ese campo. En blanco les muestro el momento en el que se hace la ordeña, en amarillo el momento en el que se ofrece los concentrados, en marrón el momento en el que se ofrece el silo y en verde el momento en el que se ofrece el pasto. Entonces, si yo, como el grano tarda más en fermentar que la proteína del pasto, es importante dárselo antes. ¿Para qué es importante dárselo antes? Para que el grano y la proteína fermenten al mismo tiempo y cuando las dos cosas están fermentando al mismo tiempo, se genera una gran masa de bacterias en el rumen que después pasan al intestino y el animal las digiere y esa es la principal fuente de proteína en las vacas lecheras. Pero para que esa proteína de bacterias se genere en el rumen, es fundamental que el grano y la proteína del pasto fermenten al mismo tiempo. Ahora el grano tarda más en fermentar que la proteína del pasto, entonces lo tengo que dar antes. Si yo lo doy, este es un campo que ordene y no da de comer adentro del campo, pero que después del orden y las vacas quedan comiendo el mixer, en donde se ofrece junto el silo con el grano, una vez que termina en el mixer, van a comer el pasto. Le di el grano antes del pasto, le doy más tiempo al grano que empieza a fermentar para que cuando entre en esta desjuntada parcela, ya haya grano fermentando, energía fermentando. Entonces, la fermentación de la proteína en verde y del almidón del grano en amarillo, fermentan prácticamente al mismo tiempo. Tengo una buena sincronización entre las dos cosas, no se libera mucho nitrógeno que no se utilice y me afecta la preniez, todo ese nitrógeno va a formar parte de proteína bacteriana y se aprovecha realmente.